Ah, ah, ok, ah, ok, ok, ah, ya valió más Ration con su disculpation También somos delicaditos, no los perdonation A mi país no lo puedes insultar, porque conocerás el hate que puede provocar Mi Yaritza, tienes cara de Benito Juárez, y ahora resulta que no te gustan estos lugares Se creen gabachos con el nopal en la frente, México lo levantó y desprecian a su gente La comida mexicana la respetan, y con el chesquito en bolsa ni se metan Son más mexicanos que el calendario azteca, y levantan Washington con caras de stolteca De sus cachetes mejor sus lágrimas sequen, de niños se comían los mocos y ahora puro chequen Deben entender que México no es un juego, pa'l cara de Juan Diego Con esa cara nomás les falta el penacho y dicen Mis jefes son mexicanos, yo ser del gabacho Hasta pa' ser artista se ocupa inteligencia, ahora se llamarán Yaritza y su ausencia Díganos dolidos, díganos ardidos, pero pa' esos temas los mexicanos somos unidos Y créeme que el país azteca no lo va a olvidar, si no pregúntenle cómo le fue Ángel Aguilar Prietos en aprietos, qué modos tan feos, perdonen por no ver sus orígenes europeos Después de esto quedan solos como el perro, de paso saludan al Tiziano Ferro Con el nopal en la frente y la garota como de Tizoc Canten, en inglés a ver si en USA les brindaran el apoyo que aquí Se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español Putos, sin México se mueren de hambre, respeten la tierra del mar Deberías estar orgulloso de tu herencia, y más aún si la cargas en tu apariencia Hinches, chamacos, caras de longaniza, por su culpa no a todos los mexicanos les dan visión En cara de que si se ponen a bailar les llueve, Carla Panini volvemos contigo en breve La coca en bolsa que es una tradición, que nos identifica juntitos como nación A México no se desprecia, se le ama, y más cuando el pueblo mexicano te dio la fama Rúmbenle pa' Washington o pa' Egipto, que ya no son bienvenidos caras de apocalipto Esa yaritza neta que ni la chinga, si México es el país que más apoyo les brinda Los hacemos famosos y vienen a humillarnos, si el pueblo los levantó pues el pueblo va a bajarnos Con el nopal en la frente y la garota como de Tizoc Canten, en inglés a ver si en USA les brindaran el apoyo que aquí Se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español Putos, sin México se mueren de hambre, respeten la tierra del maíz Si no quieres a México, solo basta alejarte Pero no uses su cultura pa' beneficiarte Y yo soy siega Viva México perros